Y en información local, luego de una larga batalla legal, la ciudad de Laredo llegó a un acuerdo en la demanda en contra de la compañía constructora Dannenbaum, la cual tuvo a su cargo la construcción de la planta tratadora de agua El Pico. En sesión ejecutiva efectuada anoche, el cabildo de Laredo aprobó este acuerdo. La planta tratadora de agua El Pico fue construida hace cinco años con el objetivo de procesar entre 20 a 120 millones de galones de agua. Sin embargo, desde un principio tuvieron problemas ya que fallaron las bombas de agua porque la planta se diseñó con la meta de que funcionara hasta por 50 años. Y entonces se colocó maquinaria que pudiera sacar el agua para el doble de la población actual de Laredo, por lo que los motores, por ser muy grandes, no aguantaron y comenzaron a fallar. La municipalidad ha tenido que adquirir otro tipo de maquinaria para que esta planta pueda operar gastando millones de dólares. Consultando con nuestros expertos, con nuestros abogados, decidimos que no vale la lucha para seguir de más adelante. Entonces, lo vamos a poner de acuerdo y colectar en esta colección, en esta parte de la demanda, es 4.6 millones de dólares. A principios de año, el municipio ya había llegado a un acuerdo con tres compañías que participaron en este proyecto por 5 millones de dólares. Lo que hacen un total de 9.6 millones de dólares recibidos por la municipalidad de Laredo por concepto de esta demanda. Además, informaron que esta cantidad será destinada a las labores de reparación de la planta tratadora de agua El Pico. Gracias por ver el video.